¡Hola, hola chicas y chicos! Bienvenidos nuevamente al canal, espero que estén pasando un fabuloso día Como vieron en el título del día de hoy les traigo un haul muy esperado por mí La verdad estaba esperando hace mucho tiempo que me llegara este paquete hasta que por fin llegó De hecho cuando llegó se los posteé por las historias de Instagram Así que si no me sigues por mi Instagram te invito a que me sigas Por aquí vas a poder encontrar o por acá el nombre de mi Instagram Y también va a estar el enlace abajo en la cajita de información La verdad es su paquete que estaba esperando hace muchísimo tiempo porque eran unos accesorios Que estaban muy bonitos y muy pero muy económicos Y como vieron en el título yo lo compré por AliExpress La verdad primero les voy a partir contando más o menos mi experiencia comprando en AliExpress Yo ya llevo comprando hace como a mitad de año por AliExpress Fui encargando unas carcasas, unos vidrios templados y también los accesorios que me llegaron Y bueno, debo decir que me ha llegado todo A lo más que se ha tardado en llegar los productos son a lo más a lo más tres meses Pero eso ya no va en que ellos se demoren en enviarlo Sino que ya va por el correo que tenemos que es el correo de Chile Que la verdad es muy pero muy asqueroso De hecho yo tenía un paquete de Ebay Había llegado al mes de que lo pedimos Y como a los dos meses me llamaron que estaba en el correo O sea, estuvo como un mes, un mes y algo en el correo Y no me llamaron, no me avisaron que había llegado paquete Y no habían dejado ninguna nota Entonces el problema en sí que lleguen los productos a tus manos Es netamente por el correo Todos los paquetes que yo he comprado Como dije se han demorado entre dos A todo, como a todo máximo Tres meses Pero sí llegan Les voy a pasar a mostrar los accesorios que me llegaron Y los primeros son estos aritos que están acá Que son de corazón No sé si ustedes lo pueden ver Estos me costaron como 100 pesos 200 pesos chilenos O sea, muy económicos Y la verdad me gustaron mucho Obviamente estos aritos son de fantasía Pero para que duren chicas Aquí les paso el tip Si tus aros son de fantasía Por ejemplo, estas cositas que son Por ejemplo, de oro Así como que simulando el oro Pero es de fantasía Aplícale esmalte transparente Y así te va a durar una eternidad los aros Yo así siempre lo he hecho Con los aros que son artificiales o de fantasía Y me duran un montón Los siguientes aritos chicas Son unas como Tipo borlitas Que son estas que están acá No sé si los pueden ver Yo de este modelo encargué Dos tonos más Otros dos colores Y bueno, este es en un tono como nude Y estos me costaron Menos de 500 pesos Más Más de esos no me costaron Y estos los escogí en un tono nude Y la verdad me encantaron Debo decir que pensé que eran más grandes Pero no, no son más grandes Son súper pequeñitos O sea, no son tan pequeñitos Son así Me duran unos 3 centímetros Más menos O 4 Y Caben perfectos O sea, me gustaron Cómo quedan Pero yo pensé que eran un poquitito más grandes Pero no me decepcionaron del todo Y se mira de una muy buena calidad A pesar de que son de fantasía El otro arito, chicas Es este que ustedes pueden ver acá Es el mismo que el otro Pero en un tono azul Como ustedes pueden ver La verdad lo escogí en un tono azul Porque tengo dos vestidos Y tengo un tapado azul Así que por eso lo escogí Y obviamente costó lo mismo que el otro Y el otro, chicas Es este negro Como ustedes pueden ver Lo vamos a abrir Porque este no lo he revisado Y es así En un tono negro Aparte los aritos negros Combinan con todo Así que para mí Son un esencial Uno negro Y uno nude Y en este azulito Obviamente había más colores Les voy a estar dejando una fotito Para que vean los colores que hay Había amarillo Verde Rojo Rosado Por lo que yo recuerde Y habían varios Y costaron menos de 500 pesos O sea Muy, muy, muy Muy baratos Y la verdad A mí me encantaron Estos accesorios Los otros accesorios Que me llegaron Que todos sonaron Menos una cosa Que no era Claro, lo compré Porque me había sobrado dinero Solo por eso Son estos aritos Que a mí me encantaron Dicen Love O sea Amor Y son en tono dorado Como ustedes pueden ver La verdad Se miran bastante bonito Les voy a estar dejando Una fotito también Obviamente Estos aros Que dicen Love Lo tengo que Colocarles Esmalte transparente Porque Como son de fantasía No quiero que se me pelen Y se me pongan feo Así que los voy a pintar Con esmalte transparente Y también Lo esencial Es que si tú Te vas a meter A la ducha O al mar O a alguna piscina O te vas a mojar La idea es que no estés Estás trayendo Estos aros de fantasía Porque si no Ahí se te van a arruinar Por completo Los aros Y no queremos eso Y el último Como accesorio Que pedí por Ali Express Es un collar Este lo compré Porque me sobró dinero Y no sabía qué pedir Y aparte ya no me alcanzaba Como para comprar Otro arito Y es este collar De hecho este collar Me lo eligió el gordo Porque él hizo el pedido Yo le dejé lo que quería comprar Lo dejé en la lista de deseos Y bueno Y él eligió este collar Como ustedes pueden ver El color cambia mucho Al de la foto Se lo voy a poner Porque el de la foto Es como un celeste Como bebé Y este es como un color Celeste aqua Muy intenso Pero está bastante bonito La verdad Para ser de fantasía Está bastante Bastante bonito Este collar Como ustedes pueden ver Y este collar No recuerdo su valor Como dije Se los voy a dejar En la pantalla Porque la verdad No recuerdo muy bien El valor de estos productos Y bueno chicas Como ustedes pudieron ver Estos fueron los accesorios Que pedí por Ali Express Me gusta mucho Comprar por Ali Express Porque hay cosas Bastante buenas Bastante económicas Yo ya he pedido Varias veces Me ha llegado todo De hecho está muy barato Para pedir videos Templados para el celular Porque de verdad Están muy 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 Pero muy económicos Y súper baratos Los míos salen Dos por mil pesos O sea Que lo Están muy 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 económicos Y las carcasas También para celulares Están muy bonitas Y en general Los accesorios También están Bastante bonitos A mí me gustaron Y de hecho voy a hacer Otro pedido De otros accesorios Así que si a ti Te gustó este videito Y si a ti te gustaron Estos accesorios Solamente te dejo Invitado E invitada A que te suscribas A este canal En el portocito rojo De aquí abajo Me dice suscribirse Para que no te pidas Ninguno Pero ninguno De mis videos Y ahora sí Sin nada más Que decir Me despido Y nos vemos En el siguiente video Se me cuidan Todos y todas Bye bye Sincronización biscuits